Treno para Angélica Atrás de la desarquitectura de cables está el cerro. Alguna vez subí a ese cerro con un par de amigos, y arriba comimos y bebimos, miramos luego las colonias grises, los perros sucios dueños de las banquetas, las viejecitas deslavadas y ciegas caminando al mercado, eso vimos. Pero después de ese cerro, también existe un atardecer de ruidos lleno de bruma, y los grillos trenzados con la hierba inquieta iluminan los caminos a sus faldas. Existen multitudes de hombres enfilados para entrar y salir, multitudes de niños apilados en la puerta de una escuela, armas levantando en hombros a los hombres y mujeres con besos en la boca. En el cerro se hizo tarde y descansé la vista con los codos sobre las rodillas. Mis amigos dejaron de existir, se los tragó mi pregunta, ¿a qué vine? No al cerro, ¿a qué vine? Nadie más que yo tiene este par de ojos, y este par de manos, y esta oportunidad de dar las gracias innecesariamente a todo. Quizás nunca encuentre una válida respuesta, ni adelantos de claridad, pero vine a algo, o por algo, o siempre, quizás, estuve. Mas escucho el filo de las hojas, los últimos pedazos de fuego que se enredan, las comisuras de los labios de las jacarandas. Siento que toda el agua y todo el polvo de mí se levantan para manifestarse. Y tú, Angélica, ¿a qué viniste? No viniste a gozar de la claridad del mundo, porque tú fuiste la claridad del mundo. No viniste a admirar los ojos de tus padres, porque tú fuiste los ojos de tus padres. No viniste a escribir un poema, porque tú misma encarnaste la vía más adecuada para sentirnos en este mundo, otra vez, puestos de rodillas. Tampoco viniste a sacudir los árboles, ni a usar unos patines o una bicicleta. Viniste pronto, como si tuvieras un mensaje urgente, algo que tenías que decir sin palabras. Y se nos acaba el tiempo para escucharte, y te fuiste como si tuvieras que irte igual de pronto, porque te estaban esperando en otro sitio donde también te escucharían, y donde también dejarías una vela breve. No viniste como la mayoría, fuiste voz de cometa, pan de viento, pez de humo blanco, girasol, tinta en el aire, rayito menos eléctrico que inesperado. Y hemos pasado a otra tristeza. Estamos ahora en un espacio amplio, vacío de oscuridad, y con los ojos, cerrados o abiertos, no importa, estamos sacudiendo las cosas y ordenando las preguntas. ¿Dónde dejaste tu mensaje? ¿En qué pecho los latidos de tu madre? ¿En qué jarrón de agua la voz de tu padre? ¿A quién salvaste? ¿A quién sostienes con tus dedos en el camino de la memoria? ¿A quién sostienes con tus dedos en el camino de la memoria?